Vamos a esperar que de ser cierto se nos notifique, confiamos en que las autoridades puedan esclarecer adecuadamente los temas que pudieran ser de nuestra parte, al menos de mi parte hay tranquilidad, no incurrimos más que en un exceso de responsabilidad de gestionar, de ver cómo garantizar los salarios de los trabajadores. Es un reclamo que se ha socializado y debe de verse respetando los espacios autonómicos, como lo es el Congreso que tiene una propuesta, como lo es la Universidad, deben de buscarse esa mesa más que de diálogo, de trabajo.